Terremotos. Esta frase o esta palabra hoy en día suena con mucho, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, porque se están cumpliendo delante de nuestros ojos las señales que Jesucristo anunció. En el libro de Lucas 21, verso 11, dice y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Hoy estamos siendo testigos, una vez más, de una de esas señales que Jesús anunció que estarían aconteciendo sobre la tierra hace más de dos mil años atrás. Gracias por ver el video.